Significa nacer de nuevo, o sea, nacer otra vez. Y esta es una decisión estrictamente intelectual, no es de ninguna manera una decisión biológica. Al mismo tiempo, estimado público, esto presupone automáticamente una elección entre variantes cultural-ideológicas. Todos los que quieren un renacimiento generalmente tienen una opinión negativa del periodo inmediatamente anterior. Y eso es lo que ha caracterizado a los pensadores, artistas y políticos de la época del renacimiento, todos ellos creían que con ellos mismos comenzaba un nuevo periodo, obviamente mejor, más alto. Obviamente un periodo de mayor progreso que el anterior. Y el anterior, recién en la época del renacimiento, fue denominado, nombrado como edad media. Es decir, en una palabra, el término edad media, algo intermedio, algo que se haya entre dos eras, entre las grandes épocas históricas, ha sido considerado desde entonces como perteneciente a una dignidad ontológico-histórica inferior. Es decir, para nosotros mismos hoy, el término edad media siempre tiene un gusto negativo, una significación, además, negativa, peyorativa. Cuando decimos, tienes ideas medievales, o esto pertenece al medioevo, o estas son ideas del oscurantismo medieval, obviamente estamos haciendo una selección de conceptos que no es casual, con los cuales queremos calificar a lo negativo como medieval. Todo esto comenzó con el renacimiento, o sea, en las últimas décadas del siglo XV y comienzos del siglo XVI, y no es estimado público, no son nombres, conceptos que puedan ser aplicados, sin más, a otras categorías que se hayan suscitado fuera de Europa Occidental. Para no hablar de territorios extraeuropeos. Por ejemplo, estimado público, en Europa Oriental y Septentrional, porque ahora son los países escandinavos y Rusia, ahí nunca hubo nada históricamente importante antes de la edad media. Por lo tanto, no hubo una edad media en el sentido de un periodo histórico que esté entre dos otros. Como no ha habido antigüedad, clásicamente esté absolutamente ningún testimonio de que siquiera Europa Oriental y Europa Septentrional hayan sido pobladas, entonces el término edad media no significa para ellos en el fondo nada. Pero, debido a la enorme importancia que ha tenido Europa Occidental, su cultura y obviamente su filosofía, no podemos evitar el discutir esta triada de términos antigüedad, edad media y renacimiento o edad moderna, para simplemente comprendernos mejor. Aquí en el mundo andino hay la tendencia muy marcada, sobre todo en medios indianistas, a creer que el periodo intermedio entre el imperio incaico y la actualidad es un periodo de decadencia, un periodo negativo, un periodo que sólo merece calificaciones, digamos, peyorativas. Es por eso que hay ese cierto paralelismo aquí, entre las teorías indianistas, a un renacimiento, y el renacimiento se refiere, igual que en el caso europeo occidental, a un periodo al cual se le atribuyen cualidades normativas de excelencia, que sería en este caso el periodo prehispánico, los señorías aymaras y sobre todo el imperio incaico, cómo en Europa se atribuyó, estimado público, una enorme importancia y una enorme excelencia en los campos de la filosofía, también en los campos del arte, de la política, etc., a la antigüedad clásica, y seguramente todo esto ha significado en el fondo un enaltecimiento indebido de la antigüedad clásica, es decir, un enaltecimiento que no correspondía a los hechos empíricos de esa temporada. Este es el paralelismo que yo les quería mencionar y que hoy en día es algo completamente controvertido. Es controvertido, entre otras cosas, porque existe un renacimiento en sentido enfático, solo si se considera que la antigüedad o el periodo que se quiere hacer renacer, tiene realmente cualidades superiores a lo que vino después. Y ese hecho de atribuir calidades superiores a la antigüedad clásica significa automáticamente negar esas cualidades a la Edad Media. Por eso se ha hablado siempre de la Edad Media como mil años de oscurantismo religioso, de irracionalismo filosófico, etc., etc. Por eso, estimado público, es que siguiendo una vieja tradición pedagógica, he puesto aquí la famosa V corta que tiene que ver con el Valle de Lágrimas, obviamente, con el cual a veces en forma esquemática, todo lo esquemático es impreciso, esquemáticamente se puede más o menos exhibir esta relación. Aquí vienen, ven ustedes la antigüedad clásica, ven ustedes un descenso, una bajada de calidad a la Edad Media, y ustedes ven aquí un ascenso, una subida al Renacimiento, una subida además que trata naturalmente de superar a la antigüedad clásica. Esta es la referencia. Durante el Renacimiento, estimado público, se creyó que todo lo que había producido la Edad Media, en el arte, en la filosofía, en los estudios en general, en la situación política, que todo eso era detestable. O mejor, o en forma más clara para algunos pensadores, que todo ello era superfluo, que había que volver a iniciar la construcción social, política, filosófica, cultural, había que volver a reiniciarla, tomando los parámetros de la antigüedad clásica. Alrededor, estimado público, de 1450, 1500, es que se reinicia este periodo del Renacimiento, o ampliándolo un poco de la Edad Moderna, que lo vamos a ver en esta clase. Pero con el mismo paralelismo que hemos usado con la región andina, nos podemos preguntar, ¿fue la Edad Media en todo sentido tan negativa? O dicho en otras palabras, ¿no produjo nada la Edad Media que sea recuperable para la Edad Moderna? Porque evidentemente esta Edad Moderna, asentada sobre más o menos mil años de Edad Media, obviamente tomó muchas cosas de la Edad Media. Muchas cosas que nosotros recién podemos ahora calificarlas como positivas que en su momento, alrededor de 1500, fueron vistas como generalmente negativas. Recién, por ejemplo, después de la Revolución Francesa, o sea, después más o menos del año 1800, hay un periodo muy interesante que lo vamos a tratar, el Romanticismo, que significa, entre otras cosas, una vuelta a la Edad Media, porque se consideró que la Revolución Industrial y la política eran solamente negativa, así que había que volver a buscar en el pasado algo positivo. Eso hacen todos los pueblos y los andinos no son la excepción. O sea, para decirlo en una palabra hiriente para provocar a ustedes, se dice, por ejemplo, que hay que volver a los paradigmas morales, éticos, culturales y políticos del Imperio Incaico, porque lo que vino después, la larga colonia, eso sería como la Edad Medioeuropea, sería una etapa de irracionalismo, oscurantismo y otros epítetos negativos. Quiero fortalecer esta idea contándoles a ustedes las opiniones de algunos historiadores bolivianos del siglo XIX. Manuel José Cortés fue probablemente el primer historiador boliviano. Y la historia de Cortés empieza en 1809 con el argumento que lo que había antes, la colonia, era una historia de esclavidad y según Cortés, los esclavos tienen crónica, pero no tienen historia. Y entonces no podía comenzar su historia con la colonia porque era vista como algo profundamente negativo. Muy similar la opinión de un liberal como Alcides Arguedas, cuyas dos o tres historias de Bolivia también comienzan recién con la gesta de la independencia. Entonces, esta idea, estimado público, de dejar a un lado un largo periodo histórico porque sería en México, también tiene la cómoda función de encubrir lo que uno usa, hereda, o ha sido transmitido de la época colonial. Y aquí también, para provocar a ustedes porque nunca lo consigo, yo afirmo que los indianistas, por ejemplo, y sobre todo los dedicados profesionalmente a la descolonización, hay un viceministerio aquí que se ocupa de eso, ganan bien y no hacen nada, esa gente, por ejemplo, no ha estudiado lo que se mantiene de la colonia y no se descolonizan porque son los comportamientos habituales de los chicos izquierdistas y de los políticos progresistas que han sido formados mentalmente en el aire, digamos así, de la colonia y que no quieren reconocerlo, como por ejemplo los elementos burocráticos, el mal funcionamiento del poder judicial, el pésimo funcionamiento del sistema universitario boliviano y otras cosas que obviamente los descolonizadores profesionales de ese viceministerio no mencionan con ninguna sílaba porque esa edad de la vida intelectual los ha formado a ellos. Entonces es muy fácil criticar a la colonia, etcétera, haciendo, que es lo que vamos a ver ahora, haciendo operaciones parciales o sea, viendo a la colonia solo como algo negativo, como en el Renacimiento se vio a los mil años de la media como algo negativo y no se quiso, quiso reconocer que en esos mil años había muchas cosas que han influido poderosamente sobre la edad moderna. Quiero mencionarles a ustedes solamente tres fenómenos importantes de la edad media que han contribuido uso un adverbio dramático que han contribuido poderosamente a formar la era moderna. El nacimiento de los estados nacionales en Europa occidental que es una obra estrictamente de la edad media no había nada similar en la edad moderna sobre todo Francia el primer estado nacional Inglaterra posteriormente España o los estados de Europa central Polonia y Hungría que pertenecen a los estados más antiguos que siguen existiendo en Europa todos ellos han nacido de la edad media Italia y Alemania son las excepciones que provienen recién del siglo XIX y que son creaciones muy posteriores por ejemplo al nacimiento de la república de Bolivia además de los estados nacionales estimado público tenemos por ejemplo otros elementos de la edad media que son rescatables el parlamentarismo los parlamentos actuales se derivan estimado público de aquello que ha sido formado durante los siglos de la edad media ahí les he puesto una fecha en el año 1215 perdón 1215 los nobles ingleses todavía no había la gran bretaña los nobles ingleses tomaron preso al rey que tenía el hermoso nombre de Juan sin tierra lo tomaron preso y lo obligaron a conceder la carta magna o sea la primera esencia de constitución británica que aseguraba algunos elementos típicos de los parlamentos actuales por ejemplo ninguna ley del reino tenía vigencia si no había pasado por un trámite parlamentar segundo ninguna ley impositiva era válida el reino podía recolectar fondos ni su administración si esos fondos no habían sido concedidos por un procedimiento parlamentario y tercero el rey no podía dejar de lado no podía abolir a las cámaras elegidas parlamentariamente porque estas constituían algo que estaba por encima de la dignidad real como ustedes tal vez saben hasta el día de hoy el reino unido de la gran bretaña e irlanda del norte su nombre oficial no tiene constitución impresa pero la constitución de la gran bretaña consiste en varios elementos dispersos que tienen rango constitucional el primero de ello que sigue en muchos artículos los ya mencionados en vigencia es la carta magna de 1215 además del parlamento de los estados nacionales quisiera mencionar al sistema universitario esta es otra creación importante de la edad media sin la cual la era moderna sería simplemente imposible las universidades primero en italia luego en francia inglaterra etcétera han sido una típica creación de la edad media con algunos elementos que han perdurado hasta hoy por ejemplo el hecho de una cierta inmunidad para las opiniones que se vierten dentro del sistema universitario por ejemplo es improbable que yo sea perseguido por criticar al viceministerio de descolonización porque es una opinión vertida en medio de una clase obviamente que nadie se va a preocupar mucho en el estado por lo que pasa en un curso de filosofía pero aparte de eso la inmunidad con respecto a opiniones otro elemento moderno es presentar dos caras de la misma moneda por ejemplo las disputaciones que tan brillantemente llevó a cabo santo Tomás de aquí en el presentar el pro y el contra de un argumento esos son elementos estimado público que no habían existido en sistemas académicos anteriores por ejemplo no existen hasta hoy en el mundo islámico y ese sistema universitario académico no hay duda que pese a todas sus fallas ha servido para hacer progresar al pensamiento humano es decir el mundo actual sería simplemente impensable sin el sistema universitario y finalmente estimado público tenemos también lo que vamos a ver ahora mismo la obra de algunos pensadores que todavía pertenecen a la edad media pero que han sido o que pueden ser considerados como representantes de un pensamiento realmente renacentista o moderno y a ellos quiero referirme muy brevemente van a ser unos pocos minutos para que ustedes vean la importancia de estos pensadores en el sentido de ya establecer algunos lineamientos de la edad moderna quiero referirme en primer lugar al más antiguo de ellos al gran poeta y pensador florentino no podemos decir italiano porque no había en ese momento o en esos siglos no había nada similar a un reino de Italia al pensador Dante Alighieri conocido sobre todo por su primer nombre Dante tal vez ustedes saben es el creador de la divina comedia y del idioma italiano actual si es una personalidad de algún peso los institutos culturales donde se aprende italiano hoy en todo el mundo llevan el nombre de este pensador igual que por ejemplo los institutos culturales alemanes llevan el nombre de Goethe o los españoles el nombre de Cervantes o los portugueses el nombre de Camuens aquí el nombre de Dante Alighieri la divina comedia nos interesa estimado público no solo por su forma por su forma que es muy diferente a lo que había en la edad media pero como esta no es una clase de filología lo vamos a pasar muy rápidamente lo importante en la divina comedia y en otras obras menores que nos ha dejado Dante Alighieri es la idea del cosmopolitismo o sea la idea de la ciudadanía universal Dante Alighieri estimado público no se sentía sobre todo en las últimas décadas de su vida que fueron muy tristes vivió en el exilio él no se sentía ciudadano de Florencia ciudadana sino ciudadano del mundo como los antiguos y él propuso una especie la primera propuesta muy detallada de un estado universal además un estado universal laico sin la prisión religiosa sin la preponderancia del papado en esas épocas estimado público algo muy novedoso y este Dante Alighieri dejó muy en claro que el estado universal no debería entrometerse en la vida privada en las opiniones filosóficas en los credos religiosos y en las opiniones estéticas del público o sea es la primera vez que alguien dice el estado universal tiene que cuidar obviamente cuestiones muy generales la paz la justicia y la libertad pero no tiene que entrometerse para nada en la vida privada de las personas eso ni el senado romano en las épocas del imperio logró establecer teóricamente una división tan interesante entre la vida pública y la vida privada o sea la vida privada quedaba totalmente libre de toda introdisión o tuición teórica religiosa moral de parte del estado como ustedes ven es sin duda alguna un pensador relativamente progresista que obviamente no les recomiendo a ustedes yo que lean la divina comedia porque es una obra literaria y seguramente tal vez puede equivocarme fácilmente para el gusto de ustedes un poco aburrida hace mención a muchísimas personas y sucesos la Florencia de la edad media que hoy no nos dicen nada etc pero estimado público lo importante es el trasfondo general que Dante alquiere y nos pinta y él es por eso he puesto esta fe estimado público porque es una idea muy interesante la que él ha expuesto la divina comedia el ser humano y sobre todo el ser pensante se desarrolla si pasa a través de un valle de lágrimas es decir si pasa a través de un infierno el ser humano estimado público necesita conocer esos terrenos escabrosos tumultuosos negros que son parte de nuestra psique nuestros deseos profundos nuestras intuiciones nuestras pulsiones secretas etc o sea en la terminología por ejemplo del psicoanálisis actual en la terminología de Sigmund Freud el ello el ámbito de lo irracional ese ámbito que está en las capas profundas según todos los artistas escritores y poetas siempre ponen esas capas profundas abajo y la razón arriba es una metáfora siempre esas capas de todas maneras estimado público no las conocemos de todo nosotros conocemos con la razón y no nos damos cuenta generalmente de esas profundidades siempre turbias que tienen nuestras pulsiones e intuiciones de abajo por ejemplo por ejemplo los deseos de dominar al otro esas pulsiones y este modo justo a pesar de que ustedes pueden sonreír siempre existen hasta en las relaciones de padre a hijo que son digamos las más sublimes o de madre a hijo son las más sublimes etc también hay ese deseo de dominar de este en por lo menos en las cuatro paredes de la familia ejercer eso que se llama el poder a falta de una palabra más exacta pero ustedes se imaginan que es el poder ¿no es cierto? que yo me imagino la mitad de ustedes debe tener algunos anhelos de poder político y se imagina muy claramente que es eso es un descenso al valle de lágrimas al infierno que es la parte más interesante poética y filosóficamente de la divina comedia el infierno lo que Dante podía obviamente pintar mejor porque había visto todo eso en carne propia había sido exiliado condenado a muerte había tenido una vida muy muy movida y él sabía de lo que hablaba cuando él le ponía a papas a emperadores a pensadores ilustres y a sus contemporáneos con nombres por eso los conocemos y sabemos que están en el infierno él los ponía ahí entre las llamas y naturalmente como hombre culto e inteligente hizo también una gradación de nuestras pasiones no todas son iguales para ustedes chicos jóvenes hay una podríamos decir un enorme consuelo los que aman los que mueren pecando por amor son aquellos que sufren los castigos más leves en el infierno por ejemplo permanentes por toda eternidad vientos helados vientos helados que sirven para enfriar esas pasiones eróticas que pueden habernos llevado a cometer crímenes por ejemplo el adulteo ahí está mucho antes que de Romero y Julieta la hermosa historia de Francesco y Paola una hermosa historia medieval es importante ser primero en comentarla donde una mujer casada casada además con la máxima autoridad de uno de los estados italianos se enamora de su cuñado y comete adulterio además hecho compasión con el cuñado eso no podía quedar sin castigo sin embargo el castigo es muy leve son esos vientos helados que tienden a aplacar las pasiones del eros entonces estimado público tenemos aquí en Dante dos ideas muy originales la idea de la ciudadanía universal unida a la idea de que el estado no debe entrometerse para nada en la vida privada de las personas por un lado y por el otro la idea muy actual de que el ser humano tiene varias capas en su conciencia y que nosotros solo normalmente conocemos la capa superior la capa de la razón pero que nosotros tenemos una serie de pulsiones intuiciones y deseos profundos y yo diría a veces muy malignos que nosotros mismos estimado público no conocemos mientras refiriéndome a otro de los grandes de la filosofía universal es un tema que lo he tocado en la sesión anterior y ustedes me van a permitir dedicarle un minuto ahora Hegel el gran pensador alemán una de las glorias del idealismo alemán en sus lecciones sobre la filosofía de la historia él ha considerado que la edad media ha servido de un enorme pobreza ¿por qué? porque tiene que ver estimado público y aquí hay un claro paralelismo también con la situación andina Hegel nos dice los germanos al invadir el imperio romano sobre todo uno de los más ilustres Teodorico el grande rey de los Ostrogodos él invadió y conquistó Italia él y su antecesor inmediato Odoacro terminaron con él eso hemos mencionado en la sesión anterior terminaron definitivamente con el imperio romano de occidente mandando por ejemplo a un convento a su último emperador Romulo Augustulo con el cual curiosamente terminó el imperio Odoacro y más claramente Teodorico según y esto es importante para la filosofía de la historia se dieron cuenta al ver como los romanos acumulaban impuestos al ver como manejaban la administración pública y al ver lo bien que funcionaba esa cosa tan compleja como una ciudad los hermanos antes nunca habían tenido ciudades no existe en todo el ámbito europeo una sola pequeña ruina de un asentamiento urbano de los bárbaros germánicos inmediatamente antes de la invasión del imperio romano Hegel entonces dice los bárbaros conquistando un medio urbano mucho más complejo que el medio donde ellos vivían se dieron cuenta que ellos no podían administrar solos lo que acababan de conquistar eso es estimado público según Hegel en su filosofía de la historia es una de las páginas más famosas los hermanos se dieron cuenta de sus limitaciones lo cual siempre desde Sócrates en la filosofía es muy importante el darse cuenta de los límites cognoscitivos que tenemos los hermanos se dan cuenta de que ellos no pueden administrar esos hermosos países esas ciudades que acaban de conquistar y al darse cuenta de sus limitaciones según Hegel hacen el paso de la conciencia a la autoconciencia es una de las capas superiores en el proceso del conocimiento y al darse cuenta estimado público ellos se percatan de que hay que aprender de los otros hay que desarmarlos lo cual hicieron los hermanos al invadir Italia prohibieron a los pobres romanos hasta la posesión de cuchillos pero se dieron cuenta que ellos no podían administrar tan bien como los romanos esas ciudades con ese después de todo aún en la época de la decadencia la cantidad que se sacaba por impuestos era muchísimo más de lo que los germanos se imaginaron al invadir el imperio entonces ¿qué hicieron? mantuvieron la administración y decidieron que los romanos solo tenían que entregar un tercio de sus posesiones de sus tierras de sus mujeres etcétera a los germanos victoriosos y eso según Hegel es obviamente la opinión de Hegel no mía Hegel cree que es el paso de la conciencia todavía limitada a una autoconciencia crítica superior el darse cuenta de las limitaciones y el utilizar a los otros o sea se aprende del enemigo se aprende del otro esta idea de una reconciliación consciente estimado público según Hegel fue una de las bases para la modernidad que es el gran tema de la filosofía hegeliana o sea la modernidad nace entre otras cosas cuando muy lentamente los hermanos se dan cuenta de sus límites y por lo tanto deciden aprender de los enemigos entonces estimado público aquí tenemos como ven ustedes poco a poco algunos elementos importantes de la edad media que merecen ser rescatados o que han sido rescatados para constituir lo que llamamos modernidad en otras palabras el renacimiento ha sido tributario de desarrollos y de cuestiones que han sido inventadas o por lo menos desarrolladas durante esa vilipendiada que tal permitía permítanme que les mencione estimado público algunos de los elementos en el campo del quehacer filosófico sea lo que está más cerca de nosotros la filosofía medieval desde sus comienzos lo hemos visto al tratar muy muy rápidamente a los primerísimos pensadores cristianos como orígenes en la sesión anterior se dieron cuenta de que no se podía arrogantemente descartar el pensamiento filosófico que esa idea de la indiferencia o la idea de que había que descartar al pensamiento filosófico para tener una vida virtuosa según principios cristianos que eso era insuficiente en un medio urbano que ya estaba imbuido de los valores de la cultura greco-romana o sea los cristianos en una palabra al multiplicarse en el seno del imperio romano sobre todo en la mitad oriental del imperio donde tuvieron un éxito de proselitismo extraordinario los cristianos se dieron cuenta de que no había que echar por la borda despreciar impugnar totalmente a la sabiduría racionalista griega sino que había que utilizarla para los propios fines que es el tema que hemos llevado en la sesión anterior de ahí ha nacido un pensamiento abierto y premeditadamente sincretista o sea el usar lo propio y lo ajeno para la síntesis superior según muchos pensadores aquí también sigo a Hegel esto estimado público ha sido una de las grandes creaciones de la edad o sea la edad moderna la edad que sobre todo reaviva la idea socrática de conocer las autolimitaciones del conocimiento esa idea ha sido practicada durante la edad medieval intensamente y entonces debemos a la universidad medieval justamente a santo Tomás y a Quino a todos aquellos que han florecido en el ámbito universitario debemos a ellos estimado público la idea de que la filosofía avanza haciendo mezclas combinaciones con pensamientos anteriores o sea haciendo sincretismos al mismo tiempo estimado público la edad media y esto es algo moderno que va tal vez a gustar a ustedes la filosofía medieval se ha desarrollado durante la edad media porque los medievales también de ellos a la cabeza santo Tomás de Quino se dedicaron con herramientas racionales a estudiarlo y racional por ejemplo a estudiar lo utópico lo místico todo aquello que tiene que ver con los sentimientos y eso estimado público santo Tomás es el ejemplo hasta el día de hoy de los más brillantes que ha producido la mente humana es el ejemplo de cómo podemos estudiar lo irracional siguiendo estrategias racionalistas entonces aquí la filosofía medieval nos habría dado un brillante ejemplo cómo tratar lo irracional que después de todo es la mayor parte de los fenómenos con los cuales tenemos que lidiar cada día cada día estimado público tenemos nosotros que enfrentarnos a opiniones irracionales a instintos irracionales tenemos cada día que lidiar con problemas que tienen que ver con nuestras pulsiones nuestros poderosos instintos etcétera o nuestros gustos estéticos que no vienen necesariamente de la razón eso ha hecho la gran filosofía medieval o sea estudiarlo irracional pero siguiendo lineamientos procesos etcétera racionalistas uno de los aportes más interesantes no lo vamos a llevar porque tiene relativamente poco que ver con filosofía política pero uno de los aportes más interesantes de la filosofía medieval al mundo moderno ha sido el nominalismo de la etapa final de la edad media cosa que no hemos llevado aquí pero con toda seguridad ustedes lo han vivido estudiar en otras clases o sea Guillermo de Ockham y otros autores Roger Bacon que ustedes seguramente ya han estudiado este nominalismo produjo formas muy refinadas de escepticismo y contribuyó indirectamente a elaborar modelos posteriores de la filosofía extraordinariamente fructíferos e importantes como son por ejemplo las tendencias relativistas postmodernistas de la actualidad una de estas una de estas tendencias es por ejemplo considerar a la voluntad divina como uno de los aspectos más importantes de todo el universo idea que está sobre todo en Guillermo de Ockham si hay algo estimado público que es absolutamente necesario o sea que no es portuoso que no es casual que no es aleatorio eso solamente es Dios todo el resto incluyéndonos a nosotros somos aleatorios Dios podría haber creado otro tipo de vida otro tipo de universo sin nosotros que hubiera seguido siendo todopoderoso etcétera etcétera todas las cualidades de Dios sin nosotros según los nominalistas y una de las cualidades de ese aspecto todopoderoso de Dios es que su voluntad es algo que nosotros no podemos conocer del top podemos tratar simplemente de describir los fenómenos exteriores de esa voluntad pero no podemos darnos cuenta del fondo intrínseco de lo que es la voluntad divina por ejemplo en edad media no se sabía para qué existe el mundo o muy largo no se sabía estimado público por qué en el fondo Dios había tenido ese acto gigantesco de generosidad al crearnos podría habernos no creado y por qué Dios decidió darnos también libre albedrío esas cosas estimado público son las cuales no podemos saber pero podemos sentir la fuerza de la voluntad divina en los actos de Dios entonces esa idea de la voluntad como una de las fuerzas que mueve el mundo eso es algo que luego en el siglo XIX vía Schopenhauer y Nietzsche ha tenido un gigantesco resursimiento por lo tanto tenemos también así sea muy parcialmente que considerar la enorme contribución de la filosofía medieval a las tendencias que enfatizan la importancia de la voluntad sea divina o humana como han sido las de los filósofos ya mencionados entonces estimado público tenemos aquí una serie de elementos importantes del pensamiento de la cultura y de la filosofía medievales que tenemos que obviamente considerarlos como esenciales para la vida moderna para la filosofía moderna quiero terminar este brevísimo repaso de lo positivo del mundo medieval mencionando otra vez solamente para hacer un escaso minuto lo que ya hemos tratado en la sesión anterior el aporte a la filosofía de la historia de santo de san agustín eso lo hemos tratado ya es el inventor como ya les he contado de la idea de un desarrollo linear ascendente que reemplaza la idea cíclica de la historia que era la predominante en el mundo antiguo si ustedes estimado público yo sé que les gusta internet si ustedes digitan este nombre se van a topar con este filósofo alemán del siglo XX alumno de Heidegger pero luego enemigo del maestro era un judío que tuvo que huir de Alemania y él ha publicado una obra muy conocida de filosofía de la historia que se llama ha sido producida ya al español hay dos o tres producciones diferentes la más conocida con el título historia universal y suceso sagrado las condiciones teológicas de la filosofía de la historia donde él demuestra estimado público algo que no va a gustar a muchos de ustedes y por eso lo digo enfatizándolo la idea de que el núcleo de las concepciones históricas de Heidegger y sobre todo de Marx son teológicas o sea que tienen un transformo religioso Marx como ustedes saben fue un pensador profundamente ateo nunca tuvo vinculación con ninguna iglesia ni con ningún credo y más bien combatió severísimamente a la religión que Marx llamaba el opio de pueblo Karlovitz ha tratado de demostrar que uno mismo no es consciente de sus propios pensamientos profundos lo cual estimado público no es tan malo porque así nos podemos autodescubrir podemos ver que hay adentro de nosotros con un esfuerzo obviamente crítico no está tan mal que no conozcamos del todo como está formado nuestro inconsciente porque no está mal asombrarnos en este mundo tan aburrido no está mal tener una que otra sorpresa y sobre todo sorpresas que tienen que ver con nosotros entonces distinguido público no hubiera estado mal para un espíritu ligeramente dogmático incluido de la certidumbre de lo que él mismo decía como Marx pese a que tenía su famosa inscripción en su habitación de trabajo que decía de ómnibus es invitado pero pese a eso él estaba muy convencido de que tenía la verdad no estaría mal digo yo para Marx un momento de autoironía y al haberse dado cuenta que según Löwitt era un espíritu altamente teológico según Löwitt la idea del progreso constante o sea cada vez etapas superiores es impensable sin un fundamento religioso porque nosotros lo que queremos es perfeccionarnos hacia algo que es la meta normativa y esa meta normativa es evidentemente el reino de Dios o sea la perfección que Dios nos propone como meta final entonces la idea misma de que nosotros nos elevamos cada vez a etapas superiores de la evolución histórica esa idea tendría un origen estrictamente teológico y esa idea se debe evidentemente a San Agustín esa idea está en la Biblia judía en el apocalipsis etcétera pero no hay duda estimado público de que hay un trasfondo religioso mucho más que en la idea de la evolución cíclica de la historia en el pensamiento de aquellos como San Agustín Hegel Marx Kant etcétera han creído en la evolución hacia una perfección siempre mayor es una idea desagradable porque a nadie le gusta estimó público que le digan los que quieren perfeccionarse en el fondo son pensadores teológicos sin saberlo a nadie le gusta eso pero no estaría mal confrontarnos con lo incómodo con lo desagradable con lo cual nunca pensamos hay un texto de Ernesto Laclau que se llama Nuevas reflexiones sobre la revolución de nuestro tiempo en donde deconstruye a Marx y por ende Laclau dice que si tomamos el lado determinista de Marx evidentemente la historia tiene su propia lógica de desenvolvimiento pero si tomamos la otra beta que sería la lucha de clases la historia sería contingente porque no habría una necesidad inherente de la historia entonces Laclau por lo menos hace estas dos lecturas interesantes de Marx y muestra que hay dos Marx no solamente uno y Karl Levy habría visto solamente uno un Marx ese pensamiento es Marx no el otro simplemente muchas gracias muy interesante como ven estimó público aquí en esta especie de disputación medieval el pensamiento avanza y ustedes tienen una visión más amplia que la que puede ofrecer aquí es todo docente por eso leo San Agustín estimado público con esto terminamos ha tenido también una idea adicional de sentido común sobre lo que es la política en lugar de pensar estimado público las autoridades siempre tienen razón como lo ha dicho San Pablo les he leído a ustedes un trozo de la epístola de San Pablo a los romanos donde San Pablo dice prácticamente toda autoridad es una cosa sagrada pase pase joven hay muchos sitios libres me preocupa mucho que tengan que estar de pie en estos sitios libres esa forma de sufrir por la ciencia yo la valoro mucho pero es innecesaria la idea la idea estimado público es que la política según San Agustín siempre es el lugar de lo más inferior de lo sucio de lo horrible de lo nauseabundo de lo maloliente y dice la historia política es iniciado con el asesinato de Abel por Caín o sea eran los hijos de Adán o sea inmediatamente después de la expulsión del paraíso al comienzo mismo de la historia está un crimen entonces la historia política sería realmente una historia de sociedades una crónica de injusticias una crónica de catástrofes y San Agustín cree que esto es inherente a toda actividad política el Estado cito textualmente a San Agustín dice siempre es una banda de salteadores ladrones y asesinos una Babilonia de pecado y concupiscencia o sea de deseos ilícitos y no llegará el Estado jamás a ser una Jerusalén de paz y de justicia esto está estimado público en la ciudad de Dios en el libro cuarto como ustedes ven es una idea muy pesimista pero al mismo tiempo muy realista o sea la idea de que nosotros siempre en la vida política vamos a estar en profunda pugna permanente no sé si esas pugnas tienen o no una meta discernible o si realmente va a ser una cosa irracional de siempre la repetición de la misma Babilonia de la injusticia del robo del asalto del crimen etcétera de todas maneras es importante conocer esto estimado público porque tenemos muy claramente la idea augustiniana de una perfección simultánea entonces aquí tenemos un pensador que merece la pena es algo así como lo ha mencionado Mauricio Montalegre dentro de una persona pueden caber dos opiniones contradictorias o sea el mismo San Agustín que cree en la filosofía de la historia como algo que va acercándose a la perfección divina el mismo cree que hay un estrato altamente repetitivo y por lo tanto permanente que es la repetición de la Babilonia de la injusticia y del crimen como núcleo de la política la mayoría estimado público de los pensadores son así autocontradictas contradictorios o sea no se asombran ustedes de ver entre los grandes pensadores a representantes que parecen incongruentes que parece que dicen una cosa en una parte y otra cosa contradictoria la misma en otra parte eso pertenece siempre a la historia del pensamiento de todas maneras tenemos aquí a San Agustín el gran representante de la evolución permanente de la historia y al mismo tiempo al que ha escrito la ciudad de Dios que cree que la política terrenal es solamente una forma de la inmundicia esto claro no va a gustar a aquellos de ustedes que creen que la política es algo noble la actividad más notable del ser humano como la decía Aristóteles no hay que ver esas dos capas permanentes de la historia estimado público si no hay ninguna contradicción impugnación a lo que acabo de decir vamos entonces a entrar al renacimiento como de esto por favor por favor la pregunta ¿qué instituciones de la edad media son valiosas digamos y que han sido importantes para lo posterior yo creo que las tres más importantes son las ya mencionadas el Estado Nacional el sistema universitario y el Parlamento esas tres instituciones desde el punto de vista de la formación de cosas estables yo creo que han sido los mayores aportes del gobierno siempre ha habido mi estimado público y en todas las culturas alguna forma de escuela superior pero una cosa institucionalizada como la universidad europea sobre todo con ese núcleo filosófico de la disputación o sea siempre cuando se daba una opinión tenía que por lo menos consignarse la contra eso que ha desarrollado brillantísimamente Santo Tomás de Aquino creo yo pudiendo equivocarme muy fácilmente que es algo propio de la cultura occidental no ha habido ni siquiera en Europa oriental algo similar y por eso es que en Rusia hasta el día de hoy hay tendencias autocráticas y autoritarias muy fuertes luego está el Estado Nacional nosotros hoy en día vivimos en Estados Nacionales y no todavía en un gran Imperio Universal como era la pretensión del Imperio Romano nosotros todavía no estamos en una situación así y esos estados nacionales como les digo el más antiguo es Francia que nace justo con el comienzo de la Edad Media más o menos en el año 500 después de Cristo esos estados nacionales creo yo van a ser todavía muy influyentes en los próximos siglos o sea no van a desaparecer tan fácil o sea hay muchas cosas rescatables yo lamentablemente no les puedo mostrar a ustedes imágenes de aspectos artísticos porque eso difiere un poco de un curso de filosofía política pero si se podría yo les mostraría a ustedes que las catedrales góticas en magnitud en calidad etc. no tienen nada que enviar a las catedrales renacentistas aquí hay una opinión divergente de Hina Rosa a ver tal vez nos puede decir no yo creo estimado público que las catedrales góticas son lo máximo en la edificación de casos de Dios o sea que en el Renacimiento no ha habido realmente algo superior a él pero la arquitectura del Renacimiento tiene fama de ser una superación de la arquitectura de Eva yo eso no sé muy bien por qué a mí también me parece que los pocos edificios civiles que nos han quedado de la edad media sin alteraciones el Palacio de Justicia de Juan y algunos otros yo creo que son muestras en la Universidad de Cracovia en Barcelona y demás yo creo que son muestras muy muy brillantes de lo que es una arquitectura gótica civil que no tiene nada que envidiar a la arquitectura renacentista pero en el Renacimiento y esto es lo interesante todos todos estimado público creían que estaban progresando con respecto a lo que inmediatamente había terminado todos en el mundo entero no hubo así una tendencia de defensa de lo gótico en el Renacimiento no hubo un movimiento que se diga los amigos de lo gótico aquí nos están engañando lo gótico es no más rescatable no ha habido nada estimado público realmente ha sido como una planadora cultural y el Renacimiento que ha extendido además un estilo nacido en el norte de Italia al resto prácticamente de Europa y del mundo ya no se construye hoy gran cosa en estilos góticos románicos o anteriores realmente ha sido una enorme influencia artística la del Renacimiento permítanme estimado público que les mencione por su importancia filosófica filosófica determinada digamos a un recogimiento porque si uno entra a una iglesia gótica va a ver que existe un recogimiento de la persona porque hay muy poca iluminación entonces una de las características de esta es la poca iluminación que permitía el recogimiento espiritual de la persona y principalmente en los aspectos digamos por eso se dice gótico de la mezcla de muchos digamos conceptos que en ese momento se daban lo que quiero decir que en Bolivia la única la única iglesia que hicimos un trabajo cuando yo estuve estudiando arquitectura arquitectura no estaba estudiando justamente filosofía estaba es la en la recoleta conocen la recoleta que queda en la en la avenida las américas o las muñecas que ahora en el nombre este es el único digamos iglesia nueva gótica que existe a nivel de Bolivia entonces y nosotros hicimos un trabajo justamente en historia universal que daba cajías y para la carrera un trabajo entonces permíteme permítame una contra pregunta a este conocido usted cree me puedo equivocar muy fácilmente en alguna clase dijo que era católico si usted siente algo superior al entrar a esa iglesia de la recoleta que no siente en otra iglesia o en su casa cuando usted en las noches tal vez como un católico hace un examen de conciencia y se arrepiente de los malos hechos del día no siente el mismo recogimiento de una iglesia ¿por qué tiene que estar en una iglesia el recogimiento? yo pienso que hasta la Biblia decía lo profundo y en el silencio de tu cuarto recogete y reza pero eso no implica digamos que yo he estado por ejemplo en Europa y he visto algunas iglesias góticas y realmente son impresionantes y esta de la recoleta que hicimos un trabajo modestia aparte del cual sacamos 100 puntos que sacamos fotografías en slide vimos la majestuosidad que tiene este aspecto si alguien va y encuentra a estas iglesias va a notar primero la majestuosidad hacia arriba y además el hecho del recogimiento que lleva esto no sé si los chicos aquí apoyan su idea no sé el recogimiento son muy ateos o muy toros además el sentimiento de recogimiento quiere decir la insignificancia de uno frente al universo creado por Dios yo creo que estos chicos piensan lo contrario ellos se creen la última paradilla de la creación y creen que la creación está así entonces no creo yo que sus compañeros sientan ese profundo recogimiento tengo yo en esto el mundo moderno es terrible es un mundo tercamente materialista y no no es apto para principios espirituales lamentablemente como usted y yo representamos gracias por los ateos presentes es una inmensa mayoría inmensa usted y yo somos los únicos creyentes los únicos que no nos creemos la cumbre de la de la cultura y los únicos que podemos sentir la niñedad del ser humano frente al universo en los romanos estimado pudiendo equivocarme fácilmente vamos a ver a uno de los comienzos cultural filosóficos más importantes del renacimiento que están asociados a un hombre religioso como esto ya seguramente lo conocen desde cultura general vamos a ser muy breves pero la vida misma del gran reformador alemán Martín Lutero es interesante estimado público porque él hizo experiencias en Roma totalmente diferentes a las descritas aquí por el señor Butrón Lutero era en sus comienzos un monje augustiniano o sea de la orden de San Agustín por las dudas él nació en 1483 y murió en 1546 o sea la vida de Lutero realmente abarca el comienzo del renacimiento como monje augustiniano y además alemán o sea severo tomaba en serio lo que le decían a sus maestros etcétera este Lutero estimado público como premio recibe un estipendio para un viaje a Roma para los creyentes de esa época estimado público no para ahora cuando todo es fácil todo es ingles etcétera para esa época este era el premio de la vida poder visitar la ciudad de los papas poder visitar las mejores iglesias de la cristiandad etcétera entonces este monje que además era ingenuo al comienzo este monje se alegra enormemente hace imagínense ustedes esto que ustedes jamás harían una serie de ayunos para prepararse ese gran viaje o sea sacrifica usted el propio cuerpo para prepararse a ese cana a esa gran experiencia esa vivencia que iba a ser Roma y llega a Roma este monje invierno y que ve en Roma estimado público él no ve recogimiento él no ve estimado público el deseo de acercarse al señor sino que él ve en la propia corte vaticana o sea el papa era al mismo tiempo el jefe de los estados de la iglesia o sea era un soberano temporal él nota un ballet estable una una orquesta estable para música y para bailes él nota son este es un ejemplo para mostrarles que la corte vaticana era igual que todas las otras cortes de Roma y él nota encima que la corte eclesiástica que la corte pontificia gasta una enorme cantidad de dinero en artistas ahí ve él que Miguel Ángel Rafael todos ellos ganan muchísimo dinero y crean portentos de arte que a él le molesta mujeres casi descontas mujeres bellas mujeres en voces eróticas las estancias vaticanas de Rafaela están totalmente llenas de esas cosas por ejemplo él ve además la escuela de Atenas es como más conocido es digamos inofensivo desde el punto de vista moral porque es una descripción de los grandes filósofos pero frente a este en la misma estancia está la transubstanciación y ahí está una mujer desnuda en la parte baja en la parte superior está Cristo que en el monte de los olivos se transfigura y en la parte baja una bella cortesana con poca ropa entonces estimado público eso a este monje un poco y o sea que no conocía el mundo le parece una barbaridad le parece que ha caído en el circo de Satanás le parece que el papado se ha convertido en lo contrario que se ha convertido en la manifestación de los pecados más grandes entonces aquí tenemos la reforma protestante estimado público como una especie de vuelta a la iglesia primitiva con un retorno a los principios de la pobreza evangélica y de la de los principios del amor al prójimo la ayuda al hermano etcétera el renacimiento tiene entonces una enorme importancia estimado público porque también es una vuelta a valores antiguos los valores antiguos en este caso realmente eran éticamente muy recomendables por ejemplo el ofrecer la otra mejilla si uno es atacado y muchas otras cosas que usted decía conocen de la doctrina cristiana y especialmente católica entonces estimado público este tipo Lutero lo que quiere es volver a la pureza de la iglesia y él en 1517 el 31 de octubre que es fiesta nacional en Alemania en los países escandinavos todos los países escandinavos todos son países luteranos y en todos ellos sin excepción el jefe de estado por ejemplo el rey y simultáneamente también el jefe de la iglesia protestante del país cosa que no se sabe mucho del mundo escandinavo estimado público esta idea prende fuego inmediatamente en Alemania y en el norte de Europa o sea en poquísimo tiempo realmente en cuestión de muy pocos años en esa época donde no había los medios modernos de comunicación se expande esa idea de una vuelta a una iglesia pobre amiga de los menesterosos dedicada no a los faustos a los perdón a los fastos de la iglesia romana sino a la sencidez de la iglesia de Jerusalén entonces estimado público viene en toda Europa una idea filosófica que es la que acompaña a la reforma protestante que es una idea filosófica no necesitamos la intermediación de la iglesia de las instituciones y de los sacerdotes todos los seres humanos porque tenemos la capacidad de razonar de forma autónoma todos estamos a igual distancia de Dios todos nosotros según Lutero tenemos que leer por nuestra cuenta la Biblia y los evangelios nosotros tenemos que hacerlo sin esperar la interpretación de párrocos obispos del Papa etc todas las interpretaciones papales valen solo como interpretaciones de una persona del Papa no tienen ninguna validez dogmática para el resto de la cristiandad entonces esta idea al mismo tiempo separarse de la riqueza innecesaria que tiene la iglesia católica está combinada con una idea filosófica estimado público de la absoluta autonomía racional de la persona por lo tanto esa idea cae muy bien en medios intelectuales no hay duda estimado público que la reforma protestante ha sido excepcionalmente popular en medios que hoy podríamos llamar con el calificativo de intelectuales esa idea de que no necesitamos para nada la tuición de autoridades o de instituciones como la iglesia para pensar de forma autónoma vamos a ver posteriormente que este es uno de los pilares de la ilustración vamos a ver que este es uno de los pilares de la doctrina de Immanuel Kant o sea el pensar en forma autónoma y no es casualidad que él haya nacido y vivido en Königsberg la capital histórica de Prusia ciudad que hoy no existe como tal existe solamente una creación rusa que se llama Kaliningrad la segunda guerra mundial Königsberg fue destruida completamente hasta la modesta estatua que Kant en la plaza central fue destruida durante la guerra no es casualidad que él haya sido un súbdito de Prusia porque Prusia es el primer estado que oficialmente adopta el luteranismo y la idea de la autonomía individual entonces aquí tenemos estimado público la gran importancia filosófica del protestantismo el otro aspecto importante estimado público es la idea de que el estado tiene una misión importante y esa misión está sobre todo destinada a la educación pública en los países católicos la educación las universidades siempre han tenido una importancia secundaria con respecto por ejemplo al ejército a las necesidades de representación artística de los gobernantes etcétera cosas que ustedes conocen en el protestantismo los estados primer lugar lo primero que hacen para alegría obviamente del fisco es estatizar las tierras de la iglesia de un plumazo estimado público todas las tierras de la iglesia católica en Suecia en Dinamarca en Prus y en el norte de Alemania en Holanda etcétera pasan a propiedad del estado y el estado las revende esas tierras muy exitosamente o sea ganando mucho dinero y ese dinero en parte en la otra parte se ha utilizado obviamente en cuestiones militares pero es utilizado también para fomentar la educación y no hay duda no hay duda hasta hoy por ejemplo eso se puede comparar en Alemania donde más o menos la mitad de la población todavía es católica nominalmente y la mitad protestante se puede ver muy claramente que la cantidad de pensadores filósofos investigadores científicos de origen protestante es mucho mayor que la católica es un tema estudiado ampliamente por Max Weber todos estos personajes que pueden ustedes escuchar importantes en la filosofía Hegel Kant Schellig todos eran protestantes recién ahora tal vez con el nombre de Heidegger hay algunos católicos pero en general es una profesión protestante estimado público quiero mencionarles un detalle más de la importancia de Lutero Lutero también creía que el ser humano además de ser autónomo de estar a igual distancia de Dios que los representantes de la iglesia es un ser profundamente solo e individualista es también la parte que podríamos llamar notar agradable del protestantismo procesiones actos colectivos típicos de la iglesia católica fiestas éxtasis colectivos por alcohol etcétera todo aquello escrito previamente por ases de salgueras con ejemplos bolivianos todo eso estimado público deja de existir el ser humano está solo consigo mismo lo cual puede llevar a las patologías modernas obviamente de sentirse desarraigado etcétera las alienaciones modernas pero al mismo tiempo sirve para pensar la gente que está obligada no a festejar sino a pasarlas horas horas por si es que tiene horas libres esa gente estimado público a veces no siempre agarra un libro a veces reflexiona sobre el contenido de los libros o sobre el contenido de lo que acaba de escuchar en la homilía de tu pastor protestante entonces tenemos aquí un tipo religioso que es mucho más favorable al individualismo que la mentalidad general derivada del catolicismo quiero mencionarles esto gráficamente en algo muy elemental en un servicio religioso que nosotros los católicos llamamos misa existe una cosa que se llama evangelio pero es una cosa de importancia relativamente secundaria para nosotros la transformación de la hostia y del vino en el cuerpo y la sangre de Jesucristo es naturalmente el punto culminante de la misa para los protestantes el punto culminante del oficio religioso es el evangelio y la discusión con el público cosa que no existe en el mundo católico entonces es un tipo diferente estimado público de religiosidad hoy en día todos ateos no importa lo que les acabo de decir pero en el siglo XVI ha sido un enorme fomento a la reflexión filosófica el hecho de que los oficios religiosos tengan como el centro de su atención la reflexión sobre un texto leído sobre un evangelio y la discusión con la ayuda del parroco sobre sobre las bases filosóficas éticas morales de ese texto religioso como ven ustedes no son diferencias digamos fundamentales pero algo ayudan para que una cultura se empiece a separar de otra termino esto afirmando estimado público esta primera sesión afirmando que van el arte del protestantismo general del cual nace la filosofía política del renacimiento de su vida lo principal que yo quería comentarles estimado público es que la filosofía política como toda creación humana no nace de la nada o sea no nace ex milo sino que siempre hay precursores de variado tipo que ayudan a que una idea se propague luego con un cierto éxito este es también el caso muy claro de la filosofía política de la edad media yo quisiera mencionar también algunos precursores de esta filosofía de la edad media sobre todo la idea básica estimado público de que la filosofía tiene que liberarse de toda tutela empezando por la tutela eclesiástica y terminando por la tutela del estado esta idea de la autonomía del ser pensante o sea del ser humano como una persona que crea una propia filosofía sin ayuda ajena como lo ha dicho posteriormente Kant valiéndose solo de sí mismo es una idea que apareció en el último siglo de la edad media con el pensador Francesco Petrarca no he notado los datos vitales él nació en 1304 y falleció en 1374 porque fue sobre todo un literato un poeta pero también fue claramente un pensador político nos interesa Petrarca estimado público porque él es probablemente el primero en la cultura occidental que ha establecido la dignidad autónoma del intelectual y esta es una preparación muy importante posteriormente para la maquiavéria o sea la idea maquiavérica de la autonomía individual no hubiera sido posible si esa temática no hubiera sido preparada y anticipada en siglos anteriores y no hay duda que Petrarca que era lo que podríamos llamar en el sentido estricto un compatriota de Maquiavelo ambos eran florentinos entonces si no ha sido preparada por este insigne autor él fue estimado público el que ha inventado la denominación anterior de intelectual o sea hombre de letras esa ha sido una idea de él y él es también un ejemplo para todos ustedes uno de los primeros intelectuales que ha vivido de su pluma o sea también por esta razón podría ser un personaje interesante para ustedes él opinó orgullosamente como Michel de Montaigne el gran filósofo del escepticismo posterior él afirmó que él solo se ocupaba de sí mismo o sea cuando ustedes lo hagan y ustedes solamente se ocupen de sí mismos que debe ser la ocupación primordial de ustedes entonces estimado público no está mal la idea de volver a las fuentes o sea de quienes en su origen propusieron la autonomía individual como valor supremo del ser humano esta idea estimado público el individuo como valor supremo rebaja evidentemente el valor de la comunidad rebaja el valor por lo tanto de filosofías colectivistas comunitaristas y afines y es uno de los precursores del pensamiento individualista liberal de siglos posteriores o sea el individuo no está para que florezca la comunidad el individuo no está al servicio del inglés en un estado de algún ente colectivo sino que los entes colectivos deberían estar al servicio del individuo estas ideas individualistas típicas de los siglos dieciocho hasta el presente han sido sin embargo estatuidas fundamentadas con toda claridad y con mucha calidad yo diría intelectual por este Francesco Petrarca que además tenía la cualidad de ser verdadero brillante versificador y uno de los poetas más importantes que ha dado la zona del Mediterráneo no era místico no era religioso no escribió tratados sistemáticos sino que adelantándose precisamente a Montaigne él se dedicó a hacer ensayos cortos donde él pensé pensaba a sí mismo como meta principal del pensamiento él es adelantándose también a Montaigne Petrarca es el primero que dijo que se puede conocer el mundo conociéndose a sí mismo eso les va a encantar a usted para que escuchar a Mancilla y estas cosas aburridas si ustedes estudiándose a sí mismos pueden comprender el mundo para que para que leer libros para que buscar datos en internet google y wikipedia todas estas cosas que son altamente antiestéticas si ustedes mirándose al espejo o sea conociéndose ustedes van a entenderse a sí mismos y al mundo esto que puede parecer una broma que es el mando público ha sido fundamentado muy bien por Petrarca y él ha hecho depender eso sí y esto quiero decirles a ustedes que es lo importante el conocimiento de uno mismo es auténtico y profundo si uno se mira con cuidado al espejo qué quiere decir con cuidado aquí repito a Petrarca estimado público hay que mirarse con espíritu crítico o sea no hay que decir ay que lindo estoy hoy que bella me veo hoy etcétera etcétera sino hay que decir cuáles son las imperfecciones y hay que vincular esas imperfecciones con fenómenos sociales hay que decir por ejemplo me veo hoy fea porque soy pobre y los ricos de mi país han impedido que mi clase social tenga la belleza de otro son argumentos petrarciados o en los varones soy feo y soy tonto y soy así porque los ricos han impedido que mi clase social se desarrolle adecuadamente como ven ustedes el mirarse al espejo también tiene una función crítico política según Petrarca además el espejo en esa época era rarísimo y carísimo estimó Wilco no era tan usual como es ahora ni tan barato como es ahora es decir no es una cosa muy cara el vidrio es una cosa muy cara el vidrio plano para ventana es una cosa muy posterior si ustedes ven reproducciones artísticas aquí nos puede ayudar e ir a Rosso con sus conocimientos estéticos el vidrio plano es una cosa muy posterior las ventanas estimado público se cerraban con cortinas y también se hacía frío con cortinas no con otra forma es decir lo que tenemos ahora es esa comodidad de un lado poder en un calorcito agradable ver el mundo a través de un vidrio y ver lo que pasa sin tener peligro de un viento helado o de una pulmonía es una cosa muy moderna tiene pocos siglos estimados públicos no había vidrio en la coloria aquí no había vidrio entonces ustedes comprenderán que es un fenómeno estas cosas de las cuales ustedes gozan celulares libertad sexual entonces son muy modernas si ustedes deberían agradecer a los cielos es un no decir a Dios ustedes deberían agradecer que todas estas cosas practicadas por ustedes sin darse cuenta lo que ha costado a la humanidad como los inventos electrónicos sin darse cuenta el enorme esfuerzo que la humanidad ha hecho durante miles de años para llegar a los conocimientos científicos que permiten las tecnologías contemporáneas pero Trarga es el primero que ha reflexionado sobre esos temas y al reflexionar sobre esos temas él cree tal vez equivocadamente es un liberal avant la letra o sea es un liberal que ha vivido antes de que existe el liberalismo como santo el estimado público es el que ha creído que todo ese desarrollo de la humanidad que en esa época se reflejaba sobre todo en arquitectura y en derecho que ese enorme desarrollo estaba destinado a enaltecer la persona como individuo aislado no la colectividad que para él la colectividad era la conjunción del vicio la conjunción de la maldad y la conjunción de la estimulidad esas tres cosas vicio maldad para él estaban representadas incorporadas en lo que llamamos masa popular evidentemente un espíritu aristocrático individualista pero este espíritu aristocrático individualista estimado público es el que ha servido para hacer avanzar el pensamiento justamente de estas personas individuales que se creen desprotegidas o se creen atacadas por organismos colectivos es por eso que obviamente Petrarca atacó sobre todo a la potencia intelectual de esa época ya está viene entrando al siglo XIX que era la iglesia católica ahora podríamos decir por ejemplo en la época de estálicas que han sido los partidos comunistas los que han tomado es una idea de Octavio Pan los que han tomado el papel intelectual de las antiguas iglesias entonces tenemos aquí un precursor del individualismo todavía reitero las fechas de nacimiento 1304 y fallecimiento 1374 entonces muy tempranamente estimado público tenemos lo que podríamos ahora llamar un liberal individualista anticolectivista que prepara el terreno para Maquiavelo y para los otros grandes pensadores posteriores quisiera mencionarles a otro de los grandes pensadores en la transición de la edad media al renacentismo y ahí sobre todo a Giovanni Pico de la Mirándola como es un apelido italiano no lleva acento este Giovanni Pico de la Mirándola que vivió muy poco 1463 a 1494 fíjense ustedes estimado público apenas había cumplido 30 años y la parca se lo llevó este es sobre todo importante por su obra la oración sobre la dignidad del hombre van a ver ustedes ahora cuando va terminando la edad media y comienza el renacimiento viene una gran época individualista todos estos pensadores incluyendo Luquero están en contra de esas instituciones colectivas que pretenden hacer una tuición o sea que pretenden reglamentar la vida individual filosófica la vida es una palabra intelectual de las personas y estos pensadores individualistas también estimado público preparan una filosofía que podríamos hoy llamar liberal o sea no nace el primer siglo XVIII con Adam Smith con la ilustración francesa con Voltaire sino que ya es preparada ciclos antes por estos pensadores aislados que no conformaron una escuela pero que son importantes permítanme para que vean ustedes la originalidad de este hombre que vivió solo 30 años su tesis es muy simple y de gran alcance en la oración sobre la dignidad del hombre él dice que el ser humano es el animal incompleto ¿qué quiere decir esta tesis? que aparentemente no significa mucho que es irracional significa estimado público que el ser humano es el único animal que no puede ser dirigido por los instintos porque los tiene subdesarrollados algunos de ustedes estarán en contra tal vez creerán que sus instintos políticos están muy bien y fuertemente desarrollados creerán ustedes que cuando ustedes piensan en política siempre piensan correctamente porque las emociones las emociones los instintos los llevan a pensar adecuadamente sobre cuestiones políticas todo eso ha sido pensado por este tipo y él nos dice en todo sentido en el olfato en la vista el hombre huele peor que el perro el hombre lo ve tan bien como el águila el hombre no tiene las habilidades de orientarse como un perro perdido no tiene ninguna habilidad para sobrevivir por medio de los instintos entonces el hombre está obligado estimado público a suplir es una filosofía antropológica muy interesante el hombre está obligado a suplir las carencias instintivas por medio del razonamiento un ejemplo muy simple el otro no también del mismo autor el perro perdido que ha perdido a su amo digamos una gran concentración de gente como el vino de la guerra que era lo más usual el perro estimado público se empieza a orientar olisqueando oliendo adecuadamente el ambiente y entonces por pequeños trazos que nosotros no podemos darnos cuenta normalmente tal vez hay algunos que se dan cuenta pero normalmente no nos damos cuenta por el olor el perro el perro se orienta por ello no por la vista no por el oído sino que el perro indesegúnto el pico de la mirándola él cree entonces que el perro se orienta por el olfato y encuentra generalmente a su amo o a su hogar perdido en cambio nosotros si estamos perdidos ¿qué hacemos? en esa época en que no había los dispositivos GPS de la actualidad orientaciones electorales no hay nada de eso este momento entonces el ser humano se orienta preguntando que es una actividad rápida pregunta ¿dónde estoy? ¿qué se llama la calle? ¿cómo llego a la calle tal? o a la plaza tal o al barrio tal etcétera el hombre va descartando posibilidades por el sistema de descarte de lo más improbable y acercándose a lo probable por un cálculo de probabilidades se trata de orientar y a eso ayudan naturalmente las preguntas otra posibilidad es que se oriente es mucho más complicado por medio de las estrellas o sea por conocimientos astronómicos eso es mucho más complicado pero en distancias o en el mar es o ha sido durante siglos la única manera de orientarse en una palabra estimado público nuestros instintos son débiles el ser humano no tiene una función específica es incompleto y por lo tanto el hombre construye su propia identidad eso es lo grande esto está claramente alejado estimado público de todo pensamiento cristiano aquí ven ustedes el comienzo de una antropología filosófica que renuncia a la gran tuición de la iglesia católica que en esa época era absolutamente obligatoria entonces este hombre tiene la valentía además de escribirlo y de explicarlo en público el propio ser humano no la religión no la iglesia no los padres el propio ser humano de forma autónoma se dotan de fines y valores de orientación o sea de finalidades éticas políticas de todo tipo económicas por verse rico por verse poderoso como son maquiavelo o se dotan de valores de orientación amor al prójimo etcétera que son valores según pico de la mirándola son valores que el ser humano va construyendo por razonamiento no porque alguien le diga no compré un sacerdote le predique el sermón de la mozaña o algo así sino por el propio esfuerzo racional entonces esta forma autónoma de dotarse de valores de orientación la razón ganada mediante procedimientos argumentativos y discursivos hace superflua toda tuición toda ayuda institucional religiosa el estado la iglesia etcétera como ven ustedes estamos ante un racionalista confeso tres siglos desde 1400 tres siglos antes de la ilustración francesa de 1700 tenemos estimado público verdaderamente aquí a un racionalista que ha pensado todas estas posibilidades y las ha unido a una concepción antropológica el hombre como el animal que no tiene instintos que obliga a que el hombre se haga se construya así o sea una posición fundamentalmente humanista y entonces tenemos para este contexto que yo trato de pintarles este contexto cultural histórico del renacimiento tenemos que poco a poco la religión como la figura predominante de la cultura va a ser suplantada por la autonomía de la mazón entonces poco a poco son los primeros y por eso los testimonios más valientes y más valiosos como el de pico de la mirándola entonces tenemos nosotros la relativa el comienzo la incipiente decadencia de la iglesia y el comienzo de una autonomía individual que luego en nuestros días se ha convertido prácticamente en la única manera de construir por ejemplo valores éticos ustedes no es cierto chicos ya no escuchan a sus morales ustedes ya no escuchan a personas mayores que podrían ser la encarnación de principios morales estoy totalmente seguro que ustedes jamás de los jamás han preguntado a su tío a su abuelito a su abuela o algo así que es lo correcto debo entregarme a este chico debo conquistar a esta chica hasta las últimas consecuencias o no abuelito que opinas ustedes han acudido a una instancia representativa de la moral más o menos convencional y rutinaria de una cierta época sino que ustedes se van construyendo a sí mismos claro los resultados pueden ser también monstruosos ¿no? porque el egoísmo que se nota entre estos jóvenes también es notable pero este mundo público no hay duda no hay duda que esto no ha nacido de la nada quiero yo al terminar esto de la de explicarles lo de Giovanni Pico de la Mirándola seguir con un argumento de que era un hombre extremadamente culto eso en esa época es el siglo XV ni siquiera es el XVI en el siglo XV este Giovanni había adquirido esa enorme ese enorme estado de cultivo que tenía su espíritu porque él venía de una de las familias más ricas de Italia era una familia de condes soberanos como ahora es todavía Mónaco Luxemburgo era un pequeño estado que llegó hasta el siglo XVIII el condado soberano de Pico de la Mirándola y naturalmente ya pueden imaginar si ustedes la familia soberana gastaba los impuestos que pagaba fielmente la población del condado los gastaba en este caso en su formación yo creo que aquí ha habido el caso de un muy buen gasto de dineros públicos en favor de una persona a nosotros hoy nos puede parecer es un caso de corrupción o sea fondos públicos todos los fondos públicos del condado Pico de la Mirándola iban a caer a manos de la familia como este chico tenía muy guapo y tenía muy buena fama una buena parte se dedicaba él no era el soberano el hermano del soberano le dio a él muchísimo dinero de felicidad ¿no es cierto? poder viajar discutir tener profesores sin tener que rendir cuentas a nadie que es el reverso el lado negativo de esas grandes fortunas ¿no? sin ninguna preocupación ética de cómo me viene el dinero por qué puedo estudiar tanto por qué yo Giovanni Pico de la Mirándola soy tan brillante etcétera porque obviamente yo gozo de privilegios de una parte pero realmente ínfima de la población de mí entonces este tipo utiliza su dinero para formarse a sí mismo muere a los 30 años pero hasta ese momento estimado público él tenía la fama de ser el hombre perfecto o sea el culto el que sabe muchísimas cosas el que cada día hace discursos por sobreponerse a sí mismo ha pasado a la historia del conocimiento o a aquel hombre que se ha formado brillantemente a sí mismo y ha muerto a los 30 años estimado público porque los dioses estaban celosos seguramente un éxito tan grande no ocurre a menudo ¿no? un espíritu muy brillante concita naturalmente a la anima versión de los dioses de todas maneras yo quiero ahora mostrarles a otro espíritu completamente diferente pero en la tendencia general muy similar a Pico quiero mostrarles a Desiderio Erasmo de Rotterdam no hay garantía ninguna seguridad sobre sus datos vitales no se sabe si ha nacido en 1466 o en 1469 por ejemplo él murió en 1526 porque él venía de un origen modestísimo todo lo contrario era hijo natural de un sacerdote y en esa época además un sacerdote del rango más bajo en esa época estimado público eso era usual pero mal visto y esos niños naturales de sacerdotes tenían la vida muy difícil él no conoció el amor materno no conoció un padre es decir una vida realmente muy dura y conoció a él este chico Erasmo fue entregado a un convento o sea desde muy niño sin preguntarle qué quería lo que tienen a un convento y en ese convento estimado público él aprendió muy bien idiomas clásicos no es un pensador original Erasmo pero es un representante del renacimiento por eso le vamos a dedicar escasos dos minutos Erasmo estimado público es el chico de origen que solamente por su inteligencia y por su tesón por su espíritu antesonero perseverante que no se arredra ante dificultades este es el chico que llega a la fama muy grande en ese ciclo todavía estimado público si uno no pertenecía a la nobleza para cuestiones de prestigio social estaba simplemente folguero porque había ese enorme monopolio del prestigio sin embargo él consigue por eso lo nombro aquí como ejemplo para usted por medio del trabajo intelectual él consigue hacerse un gran nombre primero como el gran comentarista de los padres de la iglesia o sea el primero él no va contra la iglesia sino que se apoya él es sacerdote él es una persona que pertenece a la iglesia y luego se separa de la iglesia le costó muchísimo conseguir una dispensa papal para separarse completamente de la disciplina que tenía que ser como sacerdote como monstruo pero lo logra y entonces él solo mediante sus cualidades intelectuales no tenía absolutamente ningún otro instrumento él consigue un enorme reconocimiento público y en esa época en que la iglesia católica se divide en los protestantes con sus muchas variantes etcétera él consigue mantenerse neutral ante los problemas de la iglesia ese es su gran método neutral y respetado tanto por protestantes como por católicos él por ejemplo elige vivir su vida adulta en una ciudad libre del imperio que ahora pertenece a Suiza a Basilea y eso que Basilea se había convertido al protestantismo sin embargo lo respetan muchísimo por sus cualidades fantásticas el mejor latinista y el mejor grecista de su época él traduce una enorme cantidad de títulos y él escribe quiero mencionar alguna de sus obras él escribe estimado público no que yo me atrevo a aconsejar que ustedes imiten su obra principal el elogio de la locura ¿por qué? estimado público porque obras muy complicadas de filosofía son leídas por muy poca si ustedes escriben obras que se yo comentando otra vez a Kant que ya hay millones de comentarios o a Heger o a cosas por el estilo dudo mucho de que consigan un gran reconocimiento público pero si es si ustedes escriben algo así como el elogio de la locura y al título que es muy divertido ustedes seguramente van a concitar una especie de interés en el público lector el elogio de la locura estimado público está muy bien pensado en un mundo donde todos se dedican a la guerra a la maldad al engaño es decir a actos que pueden ser considerados racionalmente como manifestaciones de la locura él cree que lo único razonable es justamente alabar a los locos inofensivos por eso el título es el elogio de la locura inofensiva el mundo es ya irracional el mundo no puede ser del todo mejorado él es un escéptico entonces él lo que predica estimado público es una especie de respeto mutuo entre los pocos inteligentes y irracionales que quedan quedan muy pocos no irracionales sino entre los locos pacíficos racionales e inteligentes que quedan él cree que estos deben aliarse que debe haber una especie de alianza de la gente intelectual inteligente y de buena voluntad que a comienzos de este siglo dieciséis era todavía una clareza entonces lo que él propone es que los católicos y los protestantes tolerantes racionales inteligentes conformen una especie de conciencia mundial razonable no racional razonable es una etapa interior razonable porque es a lo máximo que puede aspirar el ser humano como el ser humano no puede aspirar a cambiar el mundo él no es un revolucionario él no cree en ninguna utopía él es un gran crítico de su íntimo amigo Thomas Moreau el único íntimo amigo que tuvo fue el podríamos decir el escritor y político británico Thomas Moreau del cual nos vamos a ocupar ahora mismo entonces estimado público este Erasmo cree que lo máximo que hay que hacer es evitar males mayores entonces es una estrategia de filosofía política que me permito exponer muy brevemente ante ustedes ya que no se puede construir el mundo utópico fideal ya que no podemos esperar que la república platónica se haga realidad ya que no podemos esperar evitar que la utopía de Thomas Moreau salte del libro o sea de la literatura a la realidad cotidiana lo único que podemos pretender de forma realista es evitar males mayores y evitar tiranos demasiado sanguinarios no podemos evitar a los tiranos solamente podemos evitar a los más peligrosos tenemos que constituir dice él una especie de comunidad internacional de la gente pensante y él adelantándose a Kant él tiene la idea estimado público de que la gente pensante inteligente independientemente de su religión y de sus opciones políticas que esa gente inteligente tiene algunos principios universalizables permítanme mencionar dos que Erasmo construye en primer lugar el principio de la tolerancia del que piensa de manera diferente es una idea similar a la que hemos visto en Petrarca y en Pico de la Mirándola estimado público como no podemos esperar que todos piensen igual que nosotros por más razonables que sean por más fantásticos que pensemos todos creemos yo soy uno de ellos nosotros pensamos que tenemos de alguna manera la razón pero como nosotros no nos creen y no podemos convencerlos la masa no se llega a convencer lo único que hay que evitar son los excesos los excesos son naturalmente el matar al enemigo ideológico el mandar a la hoguera la inquisición que estaba produciendo en España a todo vapor hay que evitar esos excesos por medio de una política de la tolerancia del que piensa de forma diferente no tenemos que entrometernos en los pensamientos de las personas ni tampoco en sus gustos estéticos ni en sus orientaciones éticas tenemos que defendernos estimado público y aquí se adelanta clarísimamente a John Rock tenemos que defendernos solo si el próximo nos ataca en tres campos la vida la libertad y la propiedad si el otro no toca nuestra propiedad si el otro no quiere matarnos y si el otro no restringe nuestra libertad entonces no tenemos ninguna necesidad de tratar de convencerlo de que nosotros tenemos la razón tenemos simplemente de convivir con él respetando la vida la libertad y la propiedad del propio es la esencia estimado público del liberalismo de la ilustración que dos siglos y medio después recién van a florecer y aquí este tipo se adelanta por eso es importante es un precursor un tipo original a partir del siglo XVIII ya esto se convierte en el pan de cada día pero a fines del XV y comienzos del XVI el haber formulado estas ideas es evidentemente una cosa original y por eso merece nuestro respeto como les decía Erasmo no fue un revolucionario no fue no se convirtió al protestantismo el estimado público fue el defensor del libre arbitrio contra litero no vamos a entrar a esos detalles que no tienen justamente que ver con filosofía política pero vamos a mencionar un detalle que eso probablemente guste a ustedes él cree que en el corpus de la religión cristiana hay una sola cosa rescatada no es el apocalipsis de San Juan que es una cosa más bien religiosa autópica sino que cree que es el sermón de la montaña por eso es que yo creo que desde la primera hora les he aconsejado que le echen un pistacito a los evangelios los evangelios en su conjunto son cuando muchos en páginas y ustedes lean en el evangelio de San Mateo que es el primero el sermón de la montaña que es la doctrina de la no violencia y de la fraternidad humana ahí está la famosa frase que hay que ofrecerla a otra vejilla si uno es atacado que no hay que defenderse necesariamente porque él cree y este es otro de los puntos esenciales de Erasmo lo diré en latín que caritas la caridad o sea el amor y scientia la agencia que están siempre en una situación de mutua dependencia o sea el amor la caridad por un lado la ciencia el conocimiento por otro estaría en una vinculación en un nexo de dependencia unos de otros un amor dice Erasmo que no muestra comprensión por los fenómenos ajenos es tan peligroso como un afán total caótico de libertad un afán irrestricto que por defender la propia libertad es capaz de pisotear a los otros entonces la libertad de conocimiento se haya estimado un público limitada por la praxis del amor y de la caridad es la única limitación que debe conocer el conocimiento que debe tener el espíritu científico el amor tiene que ser comprensivo de la realidad y de los deseos anhelos de los otros y la ciencia tiene que ser también comprensiva de las limitaciones que le pone la caridad toda ciencia todo conocimiento por sí mismo que no tiene un pequeño elemento de ayuda al próximo o sea de calidad de esfuerzo por ayudar al próximo es un conocimiento que debe ser correcto pero vano o sea inútil para la vida práctica esto para la filosofía política es de primera magnitud porque simplemente él nos enseña lo que está por ejemplo en el lema de la universidad católica boliviana este Erasmo de Rotterdam nos enseña que calidad y conocimiento tienen que ir juntos y son los únicos valores que pueden limitarse mutuamente entonces estimado público muchos de los elementos posteriores de filosofía política pienso en Don Locke en la ilustración francesa que vamos a ver posteriormente han sido anticipados en forma muy elemental como ustedes ven lo que yo acabo de decirles es como una prédica parroquial son frases muy simples que cualquiera puede entender creo yo no me puede equivocar fácilmente entonces estimado público lo que yo quiero demostrarles es algo que se respite a lo largo de la historia de la filosofía muchos de los pensamientos más complejos más notables de pensadores posteriores han sido pensados han sido formulados eso sí bajo una apariencia simple por algunos pensadores no muy reconocidos posteriormente quien se preocupa hoy por Erasmus de Róquerda por Giovanni Piccola mirándola por Petrarca no es cierto son pensadores que han digamos caído en el interés de la filosofía ante los grandes nombres los he mencionado a dos que en realidad lo que han hecho es reformular brillantemente las ideas de los precursores Kant y Locke y estos dos estimado público rara vez han tenido eso sí la bondad cristiana de reconocer su deuda con los precursores eso ni Locke ni Kant han tenido digamos esa caballerosa terminaremos la sesión de hoy estimado público entrando al clásico por excelencia del renacimiento en filosofía política que es Nicolás Machiavelli voy a anotar por las dudas las fechas vitales importante unas pequeñas palabras unas breves palabras estimado público sobre el contexto específico que le tocó vivir a Machiavelli que es muy diferente al actual es decir no es tan fácil el imaginarse Machiavelli vivió y murió en Florencia que hoy es una ciudad italiana el concepto de Italia como un país unitario era en época de Machiavelli totalmente desconocido o sea Machiavelli no se sentía italiano si hubieran preguntado y de dónde vienes tú etcétera que he dicho yo soy florentino ese era su parte es decir no había la idea de un país como hoy existe la república italiana sino que Italia consistía en pequeños principados soberanos dos de ellos particularmente interesantes en nuestro contexto los estados de la iglesia capital Roma el papa era simultáneamente el soberano de ese estado mandaba un ejército cobraba impuestos etcétera etcétera y también tenía como hemos visto en la primera parte también tenía algunos fenómenos concomitantes típicos de toda corte tenía bailarinas ópera espías todo lo que tenía el estado contiguio y el otro estado importante para nosotros vamos a ver que se repite varias veces es la república de Florencia porque Florencia estimado público más o menos en el centro norte de Italia fue la gran cuna del arte y de la cultura no solamente de la pintura y de la escultura sino de muchas otras manifestaciones de la cultura y aquí viene lo que siempre es necesario en este contexto y es que nos liberemos de algunos clichés o sea de algunas figuras de algunos lugares comunes típicos de una tendencia digamos democrática que cree ver en el mecenazgo aristocrático cree ver solo algo negativo ese florecimiento que tuvo Florencia ese enorme apogeo de las artes de las letras del pensamiento etc Maquieveron fue uno solo de los representantes Miguel Ángel Leonardo da Vinci Botticelli todos eran florentinos tiene que ver con la actitud de la clase alta de la república florentina que se dedicaba estimado público que parezca raro hoy en día una clase alta que gastaba la mayor parte de sus ingresos en el fomento del arte y de la cultura que bello sería eso no es cierto hoy a ver imagínense chicos el señor Samuel Dorian Medina tiene una fortuna registrada de más o menos 300 millones de dólares ¿qué opinarían ustedes si él diese solo 10 millones para la filosofía 50 lo que es superior a la filosofía para el arte y la escultura que de 100 para la música resulta que les encantaría que ustedes eso porque algo tomaría pero ahí viene lo que yo le refutaba en la primera parte de la clase el problema ético ante la cuestión estética porque en un contexto como el nuestro utilizando el mismo ejemplo Doría Medina se dedica a desarrollar lo que es la responsabilidad social o sea los proyectos de responsabilidad social ante un contexto como el nuestro entonces digamos la estética simplemente digamos aparecería como una cuestión elitaria contemplativa justamente lo que usted está señalando los que estaríamos en contra de esta posición aristocrática pero señorita a ver si es un segundo de esta digamos que el tipo lo que ocurre en realidad es iluminado un día y decide dedicar su fortuna al mecenazgo se ha gastado en cuestiones de cultura si solamente la filosofía toca menos del 10% porque el 10% serían 30 millones de dólares solamente 10 millones para la filosofía no es cierto que gotearía a todos nosotros nos tocaría y nosotros pensaríamos mejor publicaríamos más su editorial Rincón se convertiría en la gran editorial de la filosofía latinoamericana solamente con la parte de esa fortuna entonces lo que yo digo es que el mecenazgo y es la famosa familia de los médici o médicis le ha hecho ese mecenazgo en Florencia y quedaron evidentemente mal parados financieramente pero como se recuerda las glorias de la cultura anterior en Italia ahora señorita no se lo recuerda porque ha habido alguien que ha gastado su dinero en obras sociales como usted dice Victoria Medina que gasta en la preparación de la gente joven para profesiones y demás nadie lo recordaría y nadie iría a visitar una edificación sin gusto que se llame Academia de Artes Prácticas o algo así la gente recuerda los Medici porque están los frescos de Botticelli la primavera de Botticelli el nacimiento de Venus eso es lo que el mundo va a ver a Florencia y el mundo no se va a preocupar si los Medici han dado los pesitos para que los chicos hagan prácticas laborales mejores o no lo que queda en el mundo es mi opinión personal que puede estar equivocada a largo plazo lo que quedan son las grandes obras estéticas no queda el esfuerzo ético sino las grandes obras de pintura escultura arquitectura música eso es lo que queda o lo que queda también es lo que los Medici comentaron a los filósofos que ellos comentaron la traducción de todas las obras del griego al latín esas son las cosas extraordinariamente importantes justamente para nuestra modestísima profesión yo creo que acá se delata el problema de asistencialismo versus o sea iniciativa privada porque cuando yo le hablo de proyectos de responsabilidad social no es asistencialismo sino que es una concatenación para superar muchos problemas visibles en nuestra sociedad problemas fundamentales que justamente se tienen que tratar de superar a través de la educación la salud y no tener una visión una concepción asistencialista y el hecho de que los filósofos pensemos más por tener un poco más de dinero me parece que es una inclinación más asistencialista desde mi perspectiva señorita yo como todos hermanos no puedo equivocar o sea mis opiniones están sometidas al escrutinio aquí del distinto público y yo naturalmente exagero este punto de vista en favor del arte para provocar también a que ustedes piensen espontáneamente porque evidentemente no se puede esto lo digo seriamente no se puede disociar el fomento de la estética totalmente de la ética porque en caso extremo tendríamos un país donde se fomente a los grandes pintores y escultores independientemente los criminales o los egoístas por ejemplo si los Medici hubieran fomentado solo a un gran artista pero que un asesino confeso como Benvenuto Cellini es cierto o al otro grande a Michelangelo Medici alias Caravaggio claro un asesino confeso perdón claro era homosexual encima de sus problemas el más grande pintor del siglo XVII Caravaggio yo soy un gran admirador de él pero era un tipo peligrosísimo en la vida entonces aquí está evidentemente el problema que yo exageradamente trato de mostrar a ustedes si se hubiera fomentado solo la grandeza de Caravaggio y no la seguridad pública no la mejor educación la mejor salud como usted dice cosa que también se hizo en Florencia entonces naturalmente hubiera sido el predominio de un roco suelto como era Caravaggio y no una sociedad relativamente organizada relativamente ordenada como es Florencia hasta ahora que es dentro de de Italia estimado público la Toscana la capital es Florencia es la región con los mejores índices de salud y educación que es lo que usted propone los mejores índices y esto estimado público se ha conseguido no porque se ha fomentado solamente el trabajo no quiero ser mal entendido sino porque se ha fomentado también colegios hospitales formación vocacional de los jóvenes etcétera yo solamente con mis exageraciones trato de provocar aquí al público a que piense en forma autónoma nada más es un pequeño truco pedagógico nada más estimado público en esta atmósfera de un enorme mecenazo público en favor del arte de luchas constantes y obviamente de la atracción que ejercía la rica pero pequeña florencia sobre vecinos poderosos escribió Machado nos tenemos que ver a este tipo no como un tipo que ha crecido en un estado grande territorialmente poderoso sino como representante de una clase media el típico burocrata el típico funcionario público exitoso que llegó arriba y llegó a ser lo que ahora sería ministro de relaciones exteriores de la república de florencia por méritos estrictamente intelectuales entonces tenemos lo que es un tipo moderno o sea un tipo que sube en la escala social por méritos intelectuales propios no por tener fortuna ni por haberse casado con una chica rica nada de eso el asciende poco a poco porque impresiona positivamente a sus superiores con sus magníficos conocimientos de historia filosofía y cosas similares maquia de lo estimado público es sobre todo importante para nosotros porque es la primera persona que pone por escrito lo que todos practicaban pero nadie se atrevía a afirmarlo de manera dogmática él es perdón maquia de si 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 es el fundador de la presencia actual él es el primero estimado público que hace en forma clásica en el capítulo 18 de su obra el principio pero ahora es escasa en páginas él claramente da a entender de que el fin o sea el propósito justifica los medios justifica los caminos que es naturalmente algo monstruoso porque con eso se puede justificar el asesinato el robo la mentira si el fin justifica todo entonces todo medio está permitido entre ellos el asesinato el robo la mentira eso se ha practicado siempre durante toda la eternidad toda la historia de la humanidad nuestros políticos los hombres de Estado los funcionarios públicos han practicado el robo la mentira la corrupción y el asesinato no es nada nuevo lo único nuevo es haberlo puesto como factor positivo no como algo que era tolerado bajo cuerva sino como algo que debía ser fomentado abiertamente ese es el mérito de Machiavelli el gran innotabilísimo mérito vamos a ver que tenía otro más y para ello ha disociado es el primero que lo hace claro siempre se había disociado la moral de la política siempre pero es el primero que nos dice la política es una disciplina autónoma no tiene por qué hacerse dictar sus reglas de comportamiento sus valores de orientación por la moral él nos dice la moral está muy bien yo respeto la moral dice Machiavelli pero para la familia para el ámbito estrictamente privado ahí realmente la gente tiene que comportarse moralmente pero él nos dice la política es algo autónomo algo propio algo que tiene leyes autónomas que no son derivables de la filosofía ni de la religión ni de la moral entonces estimado público es el primero que abiertamente corta el cordón umbilical que siempre había unido en la teoría a la ética con la política Aristóteles es el gran ejemplo y el representante máximo que nos dice la política es o debe ser la continuación de la ética y el cambio aquí Machiavelli nos dice la ética y la política son dos cosas totalmente separadas que se refieren a diferentes ámbitos de la vida humana la moral para la cuestión de la vida en la familia y la política para la vida pública y por lo tanto en la política no hay que actuar de acuerdo a reglas morales no es porque sean malas sino porque no tienen que nada que decir en otro ámbito es lo mismo que utilizar reglas de mecánica por ejemplo en un estudio de teología más o menos lo mismo entonces simplemente por la no pertenencia y pertinencia de la moral para el ámbito público hay que expulgar hay que expulsar a la moral de ese ámbito claro que esto dicho así es pues muy duro estimado otra cosa es como en todo pecado ustedes eso deben saber se debe hacer el pecado pero no se debe uno jactar públicamente de hacerlo si ustedes roban o matan o pervierten a una chica puede ser que lo hagan lo mejor que lo hagan en silencio que no lo pongan además como ejemplo público entonces el mérito de Maquerredo es haber hecho público y como algo positivo algo que se practicaba siempre pero bajo cuerpo en la oscuridad entonces la idea de la política como algo por eso es el fundador de la ciencia política moderna la ciencia política moderna según Maquiavelo tiene un solo principio el principio moderno de la eficacia entonces hay que usar procedimientos métodos caminos que sean adecuados a las metas no hay que reflexionar sobre las metas sino que hay que reflexionar solamente por eso es el gran campeón de la reacción instrumental hay que solamente calificar reflexionar sobre la adecuación de caminos procedimientos etc a metas que quedan por encima o por afuera de toda reflexión personal en el capítulo 18 ustedes si leen alguna vez este libro van a ver él aconseja mentir matar etc solamente si es necesario para el fin supremo que es el conseguir y consolidar el poder político el poder estimado único siempre había sido adorado como algo interesante bello como algo sobre todo entre los varones algo que debe ser conseguido me imagino que ustedes mismos tal vez deben sentir en su interior el llamado a la policía el llamado a dominar el llamado a que los que el pueblo los acepte como los líderes etc es normal todos tenemos esos instintos que además pueden ser instintos muy nobles pero nosotros siempre creemos que lo hacemos con un sentido intelectual de mejorar el mundo de hacer algo que sea más presentable que los otros en cambio y Maquiavelo nos dicen no el poder tiene su punto de infección en sí mismo o sea estimado público el poder es apetecible y es apetecido no solo para hacer el bien sino porque el ejercicio del poder es el bien mayor esto es algo que siempre se ha hecho pero rara vez se lo había teorizado es la primera teorización estimado público de que el poder ejerce o da nos da nos brinda un placer por sí mismos no por los europeos por el dinero etcétera sino porque el ejercicio del poder es algo erótico en sí mismo o sea algo que da placer en sí mismo tal vez ustedes todavía muy convencitos no han sentido eso ese sentimiento erótico que es poder disponer sobre bienes y recursos ajenos pero eso es algo muy poderoso por eso es que la gente cuando los ancianos como en los últimos años el presidente Mubarak en Egipto que tiene 90 años que recién ahora ha sido condenado digo ha sido liberado más bien absuelto 90 años imagínense ustedes hasta esa elevada edad mantener el poder de ese por algo o sea porque es algo en sí mismo Mubarak no ha acumulado una gran fortuna por ejemplo hay otro dictador africano muy amigo del régimen boliviano que es el presidente de Zimbabue Rodak Mugabe comunista capitalista típico del régimen populista el bolsillo bien a la derecha el corazón a la izquierda este señor Mugabe tiene 92 años se ha vuelto a casar otra vez y se presenta otra vez a la elección presidencial que va a ganar a los 92 años uno puede preguntarse pero que que placer va a derivar el tipo de estar en la presidencia otra vez y él sabe pues él dice no hay placer más grande que eso los placeres eróticos el dinero el saber todo eso que nosotros queremos el saber el placer todo eso palidece ante el ejercicio del poder y eso estimado público siempre ha sido así el mérito de Maquiaque López haberlo teorizado de verdad que así nomás es y que siempre va a ser así el poder es un aliciente en sí independientemente de lo que se puede conseguir mediante el poder la fama el dinero el beneficio de un pueblo etc él ha notado estimado público que la gente se mataba en Italia por llegar al poder entonces su teoría es una teoría muy interesante sobre nuestros instintos también porque es un instinto probablemente el anhelo de ejercer el poder yo comprendo yo nunca he ejercido el poder toco madera para que me toque todavía una vez pero estimado público no hay duda de que es algo que es plantentero en sí mismo no por sus frutos sino en sí mismo un gran el haber teorizado él el haber asumido la autonomía de lo político frente a todas las otras esferas humanas por ejemplo el haberlo separado el poder moral todo eso es el mérito de este personaje estimado público que corta con la tradición humanista clásica o sea la tradición representada por Platón y Aristóteles continuada por Santo Tomás y Aquino esa tradición que habla de valores como el bien común esas cosas que nosotros decimos cada día ¿no es cierto? el bien común etcétera etcétera el hacer algo como dice la señora la educación la salud la formación vocacional esa es parte del bien común el mérito de Maquianero es haber demostrado que el poder puede ser independiente de ese bien común lo cual es monstruoso yo soy el primero a reconocer es una perspectiva monstruosa el poder liberado de toda la moral pero tenemos que considerar que el mundo moderno estimado público tiene naturalmente que vivir con ello por si el mundo moderno tiene que vivir con la idea de que la política se ha vuelto autónoma con respecto a otras disciplinas y Maquianero es el primero que ha teorizado en palabras simplísimas simplísimas ustedes se van a asombrar si leen el príncipe no van a encontrar estas complicadas y abstrusas teorizaciones que hago yo simplemente recomiendo si es necesario matar hay que matar y listo etc es una cosa muy elemental pero es el primero que se ha atrevido a hacer tenemos que abandonar el aula estimado público porque no sé quién a las seis en punto etc lo que yo les quería decir sobre la como sigue esto vamos a terminar con dos detalles más porque lo que acabo de hacer si no escucha la próxima sesión es una caricatura de Maquiavelo Maquiavelo también en sus otras obras como la historia proletina es un gran pensador en favor de la unidad nacional italiana el primero que ha pensado sobre él es un gran gran pensador político y por lo tanto por lo menos unos minutitos vamos a dedicar en la próxima sesión a ver al Maquiavelo respetable que también es importante y vamos a seguir con algo que es importantísimo en el renacimiento que son las grandes utopías que tienen todas un corte comunista vamos a ver cómo en medio de su renacimiento nacen esas ideas hasta la próxima